Tu haz, haz, gesticula todo lo que quieras. Venga tira, tira, no tú. Estamos haciendo una peli, por favor. ¡Al attacker! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, que he cambiado está esto! ¡Uah, la zarza! ¡Con poco, con pierna! ¡Bien, Seba! ¡Bien! Me he enganchado una zarza al brazo. En la playa esa. Pero bueno, bien. Tampoco cambiado el tramo intermedio. Me he salido a los lados. Yo no he visto el camino. Estoy ya buscando un camino que he encontrado. Aquí habrá charcos, supongo. Gente, gente. Gente. Ojo, ojo. Gracias, buen día. ¿Qué ha pasado? Buen día. Buen día. Los frenos se han cristalizado y chillan como cabrones. Mis frenos que chillan mucho. Cuidado. Ojo. Perdón. ¿Estás bien? Sí, sí. Perdona, ¿eh? Sí. Pasad, pasad. ¿Pues solo o tenéis más? No, 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 no. ¿Falta algún compañero más? Sí, pero está apartado. Quédate ahí, Antonio. Venga. Ah, baja. Tierra. Eso, que baja como los... Sí. Este que va como una cabra. No voy nada fino hoy, ¿eh? ¿Regrupamos o seguimos? Ah, seguimos. Cuidado el surco. Ese surco es nuevo también. Antes no estaba. Bueno, bueno. Se ha hecho un surco ahí. ¿Te agraba un poco? No, no te preocupes. Además no voy nada fino, ¿eh? En las curvas no. Yo he entrado mucho más fuerte otras veces allí y no... Bueno, porque vamos a más espacio en plan diversión, ¿no? Yo no he trozado de diferentes. Espera, espera. ¿Qué has hecho? ¿Apare la cámara? No, no, arriba la ha parado. ¿Ha pitado tres veces o la tuya o la mía? Está saliendo... Yo veo la imagen en la cámara. ¿La mía parpadea? Sí. Oye, si no te gasta batería la cámara, ¿pusta la imagen? Seguro. Mucha batería. Pues no sé por qué. No debería. Mucha batería gasta. Claro, la imagen gasta mucha. Por eso que no la tendrías que activar. Hay otra data, ¿no? Moonсь. Capítulo 3, 2. Toda la imagen. 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 Aquí era la izquierda, te acuerdas, ¿verdad? Cuando hay un surco. Yo te avisaré, yo te avisaré. Es después de este llano que hay una bifurcación y es por la izquierda. Aquí hay una bifurcación. Voy a dar el saltito, acuérdate. Aquí a la izquierda. Sí, se nota mucho. Con la lluvia, eso más hay de a las raíces y piedras. Aquí hay una bifurcación. Aquí hay una bifurcación. ¿Cómo está encendida o apagada? Esta no parpadea. A lo mejor se pone sola en ahorro. Este es aquel tramo pequeñito de subida. ¿Te acuerdas? Sí. Pero te pongas primera, marica. Que no filmas a nadie si vas primero. Pasar bien, delante de Chema. No, no. Yo también llevo cámara. Que pase ellos. Tírale, Juan. ¿Por aquí o qué? Dale. Sí. Ahora saldremos a la Chanel y ahí empalmaremos con otra. ¿Te has fijado cómo giras la bifurcación cargando el pesky? Sí, sí. Es divertidísimo. Pero hay días que sale y otros que no. Y hoy no tengo un buen día. Ah, vale. No, pero que he probado no girar, sino cargar el pesky. Ya, ya, ya. Tiraba solo así. No, no. Si te digo, el día que las cosas salen bien, dices, hostia, es increíble. Qué bien. Qué gusto dar, ¿no? Pero es de esos días que digo, hostia, me salgo, me salgo y tiro de frenos. No, no. Cuando no sale, no sale. Ah, es igual. Era el tema que no sale nunca. Sí, ya salía ahora. No, sí. Está siempre delante. Rampita, sube las piñones. Estaba muy cambiado y no podías arriesgar mucho. Porque había cosas muy cambiadas. Me ha sorprendido lo que asomaban algunas piedras. Sí, ¿verdad? Pues no ha llovido tanto como para un cambio tan radical. No. La zona inicial casi no la cañábamos a trozos, ¿verdad? No ha cañábamos. Yo había piedras que tú has esquivado y yo las he rodado por encima descargando peso. Bueno, ya está bien. Por eso que te digo, cuando no salen las cosas no salen. No, hay que comerse. Hay que ser consciente cuando tienes un día así y se lo hace un día. Aquí, si subimos 100 metros, tenemos la chanel. Que va a empalmar con otra más abajo. Pero si cogemos la chanel, ¿acabamos cómo está? Parecido. Parecido, pero si no recuerdo mal, la chanel acaba en otra pista que empalma en otra trialera. Los altos estaban ya desplazados todos. No estaban cuidados. Sí, los altos los habían roto. Solo queda la roca, ¿no? Para mí, con eso igual. Es que si no recuerdo mal, esta tiene un surco estrecho pequeño. Varios surcos estrechos pequeños. Donde varias caídas sabemos que ha tenido algunas personas. Bueno, yo no me he caído, pero he visto caer que eso duele lo mismo. Duele más. Se te queda rabo en la memoria, ¿verdad? Aquí a la izquierda. A la izquierda. Pero no te metas en el bosque. Aquí había dos, exacto, había dos tramos. ¿Dónde es? Este y este. Había echado azul. El palazo de este que está en el surco ya metido, ¿no? Como quieras. Creo que va al circuito esto. Sabes el circuito que hay abajo. Ay, que me caiga, oscura. Por esta izquierda. Oh, tía, la rama. Qué traidoras que son. Cuidado con la playa. La del bosque, que han roto el paré, iba por una bifurcación a la izquierda antes. Y ese es el tramo rápido, digamos, donde había un salto que hacíamos a un lateral. Porque no sé cómo estará, ni de árboles ni de ramas. Hay que ir con cuidado aquí. Alguien quiere saltar. Joder, putos frenos. Está hecho para saltar, ¿eh? Sí, yo suelo saltarlo. Está bien. Primero hay que verlo porque como no sé lo que hay debajo. Aquí este árbol está deshecho. Pero saltando ahí, si salga, está muy envenenado. Este árbol cuando estaba entero era un problema. Porque estaba en la trazada. Me da presa subir. No, pero Juan Antonio va a subir, ¿no? Ya ves lo que hay, ¿no? Este es mi perro, me da presa subir. No hay nada. Estoy un perro perro, ¿eh? ¿Va a saltar? Sí, ¿no? Vale, que te filmo. ¿Que no lo vais a saltar vosotros o qué? Yo llevo cámara. Yo filmo. No, pero sí. Ya te digo que cuando bajas envenenado se lleva muy bien. Ah, acabas de subir y saltarlo. Sí, me da, tío. Estáte preparado, Chema, para salir detrás de Fernando cuando salte este hombre. Ya, ¿no? Que yo saldré detrás de Juan Antonio. Por la derecha, ¿no? Por el izquierdo, pero en medio, no. Móntate en la bici, Chema, para salir detrás de Fernando. ¿Dónde vas, coño? A ver si va a llegar hasta Chema del Salto. Venga, rayalo. Venga, rayalo. Mira, aquí. Ahí sale la otra. la otra sale allí, si es verdad. Aquí íbamos para abajo según donde vayamos, claro. ¿Habéis saltado las otras piedras o qué? Fernando, ¿ha saltado las otras piedras? Sí, ahora sigue. Sí, vamos a saltar. Espera bien. Espera que te llegue así. Sí. Si fuera al revés, María. En realidad de principio esta, ¿qué te se nota? A la izquierda. Ya para arriba. Ahora... habrá un curriol que baja, sí. Esto es más llanear y subir un poquito, creo. No, pero ahora hay un trámite de bajada. Salimos a la pista y empalmamos con la tercera de las raíces. ¿No te acuerdas? Ah, yo voy grabando ya. Total. ¿Qué pasa, Juan? Que el culo de Chema lo tengo muy visto. No, 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 no... ya sé Caca la vaca. Mierda fresca. Sí, sí. De vaca no era, ¿eh? Y aquí no hay pinaza para limpiarse. ¿Eh, Fernando? Sí, a la derecha. Entrará una pista a la derecha, que es el tramo de las raíces. Espera, Chema. Ahí está la derecha. Es aquel tramo rápido de raíces, ¿os acordáis? Sí, puede ser que las raíces tengan un poco de humedad, pero bueno. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Pensaba que no paraba a tiempo Porque te has tirado, ¿eh? Estabas fuera ya Estabas completamente fuera De todas maneras te has tirado, pero si hubieras cargado bien el peso, sales de ahí No, no, que estaba fuera, es que se ha asustado Se ha asustado y ha frenado Porque ahí, no tocando pedales, inclinas bien la bici y sales ¡Bien, bien! Iba canchado también, ¿eh? Antes me he comido también un surco inmenso Por no tocar los frenos detrás de Juan Al final me he metido en un surco enorme cruzado, digo, ya verás No, no, es que también te he tirado por ahí, ¿no? Sí, te he enredado Y yo te he seguido y ya iba cansado Pero es que yo... Me he tirado Bueno, al menos me ha caído blando No, pero se ha tirado Sí, sí, sí ¿Ahí llevas algo, no? No, no, no Si es que el surco era más punción ¡Uff! Si llega ahí... Si llegamos a la carretera es nada No, 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 no No, 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 no Es que yo veo unos elásticos y me pongo tonto ¿Eh? Pues de todo habrá ¡Eh! Cuidado que bajan No, no, no 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 Oye, tiene huevos Lo ves que no se me ha disflao Me voy haciendo pulpa arriba Me voy haciendo pulpa arriba Sí, sí, sí Qué cabrón Igual se ha movido el rebote Venga ¿Estás bien? Ya, sí Chema Sí, sí Ah, así ya estamos en la roca Pensaba que han faltado un poquito más Todo va a la carretera, o sea que da igual Todo va a la carretera, o sea que da igual No